aquí está el duro aquí mi a todos los admiradores un saludo a todos los miradores no ponga mucho no soy soltera no tengo marido Vamos a ver acá, vamos a cantar. Vamos a cantar. No sean montubes. Vamos a cantar el feliz cumpleaños. Vamos a cantar el primer. Vamos a cantar el feliz cumpleaños. No pongan música.